Hola, yo soy Nina. Yo soy Judy. Bueno, les cuento que nosotras habíamos hecho otro video, pero Judy se equivocó. Me peleé. En los datos. Entonces tuvimos que hacerlo de nuevo. Para aquellos que vieron el video antes. Los que vieron el primer videito ya saben, es un videito no va. Este es el que es. Los estamos invitando para un concierto que vamos a hacer, Nina Mars on the Stick Faces. Judy Buendía y los impostores. En el CELAR, el martes 15 de julio a las 8 de la noche. Y son, aquí les va el dato que fue erróneo la vez pasada. ¿De cuál? El precio, ¿verdad? Son, vamos a ver si me acuerdo. 25 entradas general y 20 para la tercera edad y los estudiantes. Así que si se llevan su carnet y su cédula viejitos. 20 mil. Bueno, 20, 20 bolívares fuertes. Exacto, 20, 20. Y para los normales que no tienen esto y no son estudiantes ni son viejos, 25. 25. Así que bueno. Pero vénganse porque el show va a estar buenísimo y bueno, van a tripiar como nunca. Hay un dato. El show empieza a las 8. Entonces, ustedes saben cómo es Caracas. Altamira, el peo, la cobra, los carros. Vénganse antes para que no lleguen estresados. Lléguense antes. Además estacionar en el CELAR es un poco, es mejor que se vayan hasta en metro y todo. Sí, vénganse antes, vénganse tranquilos, vénganse en metro, vénganse a los... Pero tráiganse a todo el mundo, hasta la abuelita, hasta el perro. ¿Qué le gana? Porque eso va a estar de verdad. ¡Es burro! Por favor, píbelo, losito. Ah, bueno, y para que presentemos aquí a los chicos detrás de la cámara. Los que están aquí son los dos de los carapalos. Son tres, son tres. Son tres. Warwick cuenta, brother. Esa, Warwick cuenta. Son tres. ¿Ustedes nos están viendo, sí? No sé si nos vemos a nosotros. Ahora sí. Ahora sí tenemos que vernos, a Jury, porque sí. Bueno, y los impostores están por ahí, lo que pasa es que ellos no pueden revelar sus identidades, entonces... No son tan farandoleros como los stick faces. Exactamente. Pero toda la gente que está viendo, por favor, vénganse, que van a gozar un pullero. Va a estar muy bueno. No, eso está como pasado a moda. Vamos a hacer un mundo, nos vamos a pasar bien. Cool. Me va a gozar una bola. Va a ser un tripeo. Me va a gozar una bola. Me va a gozar una bola. Bueno, chao. Bye.